Ha muerto una de las dos niñas que permanecían ingresadas en el Hospital Materno Infantil de Acoruña tras el accidente en un rally el sábado por la noche en la localidad de Carral. El balance de víctimas mortales se eleva así a siete. Cinco personas permanecen este lunes ingresadas en distintos hospitales, una de ellas en estado muy grave. En las últimas horas otras diez fueron dadas de alta. Carral y la vecina Cambre, de donde eran los fallecidos, siguen conmocionadas por el suceso. De la primera es también el piloto del coche que arrolló al público. El alcalde, José Luis Fernández, ha explicado que está destrozado. El piloto no se acuerda de nada, sabe que se le fue al coche y ahí no sabe nada más. Este lunes eran enterradas las seis víctimas que murieron en el acto, mientras un juzgado de instrucción de Acoruña continúa la investigación de la tragedia.